hola a todos y bienvenidos a otro nuevo unboxing ahora que llega el tiempo de frío hemos comprado este ventilador cerámico para que nos dé calorcito aquí en la habitación vamos a proceder a abrirlo deciros que lo he comprado en amazon y que os dejo la descripción en la descripción del vídeo si estáis interesados en comprarlo el enlace para que podáis hacerlo vamos a abrirlo y a ver qué contiene bueno básicamente es el calentador cerámico pero bueno vamos a probarlo bueno lo primero que tenemos pues es un manual de instrucciones que viene en inglés y viene en italiano en alemán francés a ver si en español y en español aquí por el final pero bueno no creo que tenga mucha complicación para utilizarlo vamos a ver bueno por dar alguna característica se trata de un calefactor eléctrico cerámico de 1800 vatios que es de bajo consumo calienta el aire y lo saca también nos sirve como ventilador ya que tiene opción para sacar mover el aire simplemente no tiene que hacer no pasa por largar el calor pesa 1.5 kilos mide 18 por 16 por 27 centímetros y bueno para que podáis ver así un poquito lo que lleva es la posición of la posición de únicamente ventilador la posición de calefactor en la posición 1 y en la posición 2 en la posición 2 nos da 1800 vatios y en la posición 1 nos da 900 vatios y aquí pues es sólo el ventilador por este otro lado tiene una ruleta que simplemente es un termostato como veis cuando pasa la temperatura salta el termostato por esta parte saldrá el calor y por la parte trasera lleva el ventilador que hace que entre el aire hacia adentro y salga por el otro lado caliente tiene un sonido entre 40 45 vatios que no digo decibelios perdón y bueno funciona bastante bien además por aquí tenemos el botón de encendido y apagado del oscilador este dispositivo lo que hace es girar para un lado y para el otro la parte de arriba la base se queda quieta y hace un giro de 75 grados por la parte inferior como veis tiene aquí un botoncito que lo que hace es que cuando está el botón apretado el termostato funciona digo perdón el calentador funciona y cuando está apagado sin pulsar el ventilador no funciona y por lo tanto no da calor ni nada de nada esto es muy sencillo simplemente es por si se cae y rueda o algo hacia algún sitio donde pueda hacer fuego pues al caerse y el soltarse el botón pues deja de calentar y no tendríamos ningún problema vamos a conectarlo para que veáis el funcionamiento es muy sencillo vale vamos a ver ahora mismo está en la posición apagado si pulsamos en la posición 1 al cabo de un momento empieza a sacar calor ahora mismo está en ventilador posicemos en la posición 1 y ya está saliendo calorcillo ya se nota y en la posición 2 pues con más calor saldrá mucho más calor porque tiene muchos más vatios se nota bastante la diferencia el termostato como veis cuando si lo ponemos hasta aquí para que caliente o hasta aquí un poquito más adelante cuando llegue a esa temperatura se parará lleva un termostato entonces cuando llegue a la temperatura idónea se parará si pasamos por delante del termostato se vuelve a encender se baja la temperatura y vuelve a dar calor y lo otro que os comentaba de la posición de oscilaciones está aquí atrás que cuando le pulsamos fijaos cómo va girando cuando paramos el oscilador el giro se queda bloqueado en la posición en la que esté por lo tanto si queremos que quede alineado como estaba anteriormente pues debemos esperar a que pase por esa posición y justo apagarlo para que se nos quede en la posición que nosotros queramos bueno no tengo mucho más que deciros simplemente que la verdad es que lo voy a utilizar mucho lo tengo por aquí en el estudio porque como normalmente estoy casi siempre por aquí y no estoy mucho el resto de la casa pues no suelo encender la caleza haciendo toda la casa así a diario normalmente solo los fines de semana y durante la semana con esto me sobra para una habitación donde tengo el ordenador y el estudio y todo esto me sobra como os he dicho os dejo el enlace de compra descripción del vídeo espero que os haya gustado este producto si queréis comprarlo os vuelvo a decir que tenéis el enlace en la parte de abajo en la descripción y también deciros que os suscribáis a nuestro canal para conseguir llegar a los mil suscriptores y seguir participando en todos los sorteos que vayamos haciendo y nada muchas gracias a todos y hasta la próxima más